Música Bienvenidos a cocinemosjuntos.com Hoy vamos a hacer sopa Siete Mares Nicaragüense Segunda versión, si porque ya tenemos ahí un video de cómo hacer sopa Siete Mares Pero esta es mejor que esa, esta tiene muchos más mariscos Así que los invito a ver esta rica receta aquí en cocinemosjuntos.com Sopa Siete Mares Nicaragüense Esa que les va a encantar mucho Una sopa para despertar muertos o una sopa Viagra como le dicen en Nicaragua Y si para hacer esta sopa como siempre es mi estilo verdad Yo lo que hago es que siempre voy a comprar cabezas de pescados Ya sea de salmón, de cualquier cabeza de pescado Yo siempre las compro Usualmente cuando las compro les digo ahí que me las partan en trozos pequeños Porque cuando las llevamos a casa tienen que tener cuchillos filosos Cuchillos buenos verdad, si no van a tener que batallar y les va a tomar mucho tiempo Pero yo les siempre me gusta demostrar los tipos de cabezas de pescado que compro Así que aquí están, pueden verlas Se miran muy muy ricas Están crudas por supuesto, pero vamos a hacer un rico caldo aquí Yo siempre las, y son muy baratas comprarlas Las cabezas, ahí donde están todas las sustancias Donde están todas las vitaminas, los nutrientes Y si no les gustan las cabezas de pescado No saben lo que se están perdiendo Porque es algo magnífico, muy bueno Es algo que les va a ayudar A tener una buena salud Así que ahí pueden ver Compré como unas 10 cabezas de pescados Las corté Pero también para la sopa Le tenemos que agregar carne de pescado No solo las cabezas Así que aquí les estoy enseñando que estos pescados se llaman truchas En inglés le dicen trout Tienen muchos nombres, muchos países Y lo que voy a hacer aquí es cortarle las cabezas Y las colitas, porque las vamos a usar Para hacer la base Primeramente antes de hacer la sopa Lo que yo hago es hacer la fundación Que es lo que le hace rico sabor a la sopa Así que estos filetes de pescado Los vamos a cortar Y los vamos a tener guardados Para la sopa más adelante Y miren que rico y carnudo se miran Así que en Nicaragua Nosotros usualmente le agregamos El pez que le dicen bagre Que en inglés es catfish Pero también se puede usar cualquier tipo de pescado Y esta es la primera vez que yo uso el trucha Y wow, que rico es este pescado Es muy suave, muy rico Así que simplemente Las colitas Todo eso se va a guardar para la sopa Y unos 5 o 10 pescados no importa Ahí pueden ver Esos son los que vamos a usar Para hacer primeramente el caldo ¿Qué es el caldo? El caldo es la sustancia De todas las cabezas de pescados con marisco Si yo voy a hacer una sopa de marisco Me gusta primeramente darle ese rico sabor ¿Y cuál es el sabor? Comprando cabezas de pescado En las cuales le vamos a poner a hervir Aquí, ahí van a ver más adelante Así que es algo muy rico Si nunca han comido sopa 7 madres Es algo que se hace una vez al año Ahí pueden ver ya todos los filetes Que tenemos ahí Aquí tenemos Ese es el pez bagre Ahí pueden ver Que parece gato Pero no es gato ¿Ok? No le vayan a poner gato a su sopa Por favor Sí, parece un gatito El pez El pescado Pueden verlo Sí, porque tiene bigotes Pero sí es un pescado de río También Allá en Nicaragua Lo íbamos a cazar Allá en Masechapa Y son grandes esos pescados Esa es cabeza de salmón Esa es de no sé de qué Ahí pueden ver que Son muchas cabezas Ahora Ustedes tienen que limpiar las cabezas Quitarles esos órganos que están pegados Y yo batallé Así que Me costó Pero sí valió la pena Es importante lavar los filetes de pescados también Denle una lavadita por favor Porque aunque sea pescado No importa No queremos tampoco un sabor tan Desagradable en la sopa Así que se tiene que lavar muy bien Una o dos veces Todo eso son los filetes Lo vamos a guardar Para Agregárselo finalmente A la sopa Pueden usar cualquier tipo de pescados Saludo a la gente en Argentina En Paraguay En Paraguay Uruguay Colombia Venezuela Perú Y Panamá Yo creo que ya saludamos Y Chile también Saludamos a toda la gente de Sudamérica Mucha gente Mira mis videos allá Así que siempre les mando saludos Aquí tenemos aquí los Ya bien lavados Los filetes Los vamos a guardar Esos filetes son como 5 o 6 pescados Aquí ya están cortadas Todas las cabezas de pescado Miren Mi hermana Cuando fui a la casa de ella Tenía un cuchillo muy filoso Así que Gracias a Dios No fue tan difícil para mi Pero si Este Lo tuve que cortar Quitarles Esos órganos Que traen pegados No se como le dicen Esos órganos Que Que parecen espinas Rojas Esos se le tienen que quitar A las cabezas de pescado Y muy importante También lavarlas Una o dos Tres veces También Es importante Lavarlas Porque si Dejen los ojos Ahí Los ojos Tienen muchas Vitaminas Así que bueno Ya cortamos Las cabezas de pescado Vamos a ponerla Aquí en una En una porra grande Y vamos a llenarla De agua Porque vamos a hacer La base La fundación Así que Este es mi estilo Aquí que yo estoy Haciendo esta sopa Me gusta agregarle Ajo Así que ahí Tengo una docena De ajos Y vamos a agregarle Una chiltoma verde También O un pimentón verde Como le dicen En algunos países Ya está cortado Vamos a agregárselo Aquí Y vamos a poner A hervir Todas las cabezas De los pescados Así que Esta es la fundación Como les digo De la base Para que la sopa Sepa muy muy rica No van a gastar Mucho dinero Una cebolla Vamos a cortar O la mitad De una cebolla ¿Por qué? Porque la cebolla También le va a dar Un sabor rico La chiltoma Y el ajo Le quitan sabores No tan agradables Y también Le dan sabores Ricos También Así que Se corta Media cebolla Y vamos a cortarla Y agregarla Aquí a las cabezas De pescado Y este es el segundo Video que hago El primero Lo hice El 17 de enero De hace 3 años Así que ahí pueden Ver ese video Aquí están Los camarones Vamos a usar Camarones Pero primeramente Les voy a enseñar Un truco Que aprendí Hace mucho tiempo Yo Cuando pelamos Los camarones Le quitamos Las conchas ¿Verdad? Eso no se bota Se tiene que guardar ¿Por qué? Porque se lo vamos A agregar Al caldo Eso le va a dar Sabores aromáticos Más fuertes Más ricos Eso Que están ahí Las conchas Que algunas personas Le dicen cáscaras No sabía yo eso Que yo sepa Las cáscaras Son de las frutas Y las conchas De los animales Pero bueno Así que ahí pueden ver Aquí tengo Casi unos 50 camarones De tigre Simplemente le quitamos Las conchas Eso que está ahí Y una vez Que se lo hayamos quitado ¿Qué creen que vamos a hacer? Vamos a ponérselo Al caldo Así que ahí pueden ver Todo eso Dentro del caldo El caldo Es diferente a la sopa ¿Ok? Primeramente estamos Haciendo el caldo Y después vamos a hacer La sopa Porque este es el jugo Todas las sustancias Que vamos a usar Vamos a colar Todo eso Se mete todo Dentro de ahí Y se pone a hervir Por lo menos Unas media hora Hasta que comience A hervir todo Toma su tiempo Hacer esto Pero ustedes pueden Hacer su caldo Y congelarlo Y cuando hagan sopa Siempre van a usar De ahí Es como si están Haciendo un caldo De pollo O un caldo De vegetales O de res Lo que sea Así que ahí pueden ver Todo eso Dentro de ahí Y estamos meneando Y comienza a oler Que rico Wow En la cocina El sabor es Fenomenal Muy 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 rico Así que los invito Que hagan esta sopa Les va a encantar Mucho Se mezcla Todo muy bien Y ahí va a quedar Delicioso Así que meneándose Todo aquí Huele todo Muy rico Sabroso Sabroso Y delicioso Cuando la sopa Está hirviendo Es importante Quitarle Las suciedades Que sueltan No queremos eso En el caldo Ni en la sopa Así que eso Se le tiene que quitar Con un cucharón Con lo que tengan Verdad Simplemente son Espumas Negras O café Que sueltan A veces Los animales Cuando hacemos Carne de res Lo mismo Hacemos pollo Lo mismo Esto siempre Lo aprendí De mi mamá Así que Ahí pueden ver Que ya está hirviendo Ya se limpia Aquí esto Y eso es todo Lo que tenemos Que hacer La base Primeramente De la sopa Saludos A los países Centroamericanos Comenzando Con Costa Rica Ya mencionamos Panamá Ahí pueden ver Miren el caldo Wow Que rico No se mira Tan agradable Ok Porque vamos A colar Todo esto Todo lo que Soltó ahí Donde está La sustancia Ok Ahí pueden ver Que esto Que está aquí Ya se Se desbarataron Las cabezas De pescados Pero aquí Si tienen ayuda Como yo la tuve De mi hermana Agarren a otra persona Que les ayude Porque lo que Tenemos que hacer Así es Agarrar un colador Desafortunadamente No teníamos Uno tan grande Así que tuvimos Que usar este Ponen una porra Abajo Y comienzan A Extraer De la porra Grande Hacia la otra ¿Por qué? Porque estamos colando Solamente queremos Que caiga el caldo Abajo Solo el agua O la sustancia O el jugo Del caldo Todo lo que está ahí Ese chingaste No voten Porque van a ver Lo que vamos a hacer Vamos a hacer A poner a hervir Esto dos o tres veces Porque con una corrida No es suficiente Una hervida No es lo mismo Tenemos que hervirla Dos o tres veces Así que simplemente Comiencen a poner ahí Todo Si tienen un colador Más grande Como les digo Va a ser más rápido Para ustedes Y lo levantan Y todo el caldo Comienza a caer Ahí Pueden ver Eso es lo que queremos hacer No le va a tomar Mucho tiempo Pero a mi me gusta Demostrarle a ustedes Enseñarle Ahí pueden ver Es muy fácil De hacerlo Una vez que hayamos Hecho eso Agarramos el desecho Y lo ponemos A un lado Porque lo vamos a usar Como les dije Así lo ponen En una pana De plástica Saludo a la gente Venezolana No se si se me olvido Porque siempre Que usamos pana Me acuerdo de ellos La pana Es ese Contenedor de plástico Así le decimos En Nicaragua Ahí pueden ver Ya escurrimos Todo ahí Y que es lo que hacemos Todo el desecho Lo volvemos a poner En esa misma porra Le agregamos agua Y lo ponemos A hervir una vez más Y después se vuelve A filtrar Y de ahí Donde se va sacando Toda la sustancia Que se va a usar Para la sopa Ahí pueden ver A hervir una vez más Así que muchas gracias A mi hermana Que me ayudó Eso fue todo Lo que sacó Ese es solamente El primer Miren Todo eso Después encontré Un colador más grande Y abajo Comienza a caer Todo el caldo El caldo Tiene grasa Ahí les voy a decir Como secarlo Pero si El de los pescados Tiene menos grasa Que el de pollo Y de carne Ya lo guardamos aquí Aquí se tapa Y lo meto Dentro de la refrigeradora ¿Por qué? Porque la sopa La hice hasta el día Siguiente Un día hice el caldo Y al día siguiente Hice la sopa Ya amaneció Ahí pueden ver Así que vamos a sacar El caldo De la refrigeradora Y ya vieron Eso que se subió arriba Todo eso es grasa Con unas cucharas O con lo que tengan Simplemente van a comenzar A quitarlo de ahí No tiene mucho Grasa Como los De pollo O de carne O de cerdo Pero si Se la tenemos que quitar Así que si van a hacer La sopa Un domingo Les recomiendo Que hagan esto Un sábado O cualquier día De la semana Así que con una cuchara Comencé a quitar La grasa Y me salieron Dos contenedores O dos Dos cazuelas Grandes de esa Porque como les dije La puse a hervir Dos o tres veces Saludos a la gente De Honduras Guatemala El Salvador Y por supuestamente Nicaragua Mi país Bueno ya vamos a hacer La sopa Disculpen Pero si Aquí está todo Ya el caldo Ya está limpio O medio limpio Si tienen unas cosas Para hacer queso Ahí está Le vamos a agregar El resto Pueden colarlo Muy muy bien También si ustedes quieren Con una tela De esas Bueno Hacer la sopa Entonces ya Vamos a usar Una cebolla ¿Por qué? Porque la cebolla Le da ricos sabores Esta sopa La estoy haciendo A mi estilo Les voy a enseñar Como la hago yo Corto la cebolla En cuadros pequeños O grandes O no importa Saludo a la gente De México También Belice Y la gente Que vive aquí En los Estados Unidos Ya se cortó La cebolla Vamos a usar Una chiltoma Saludo a la gente Del Perú También No sé si se me olvidó Chimbun Bueno Solo ellos saben Y vamos a cortar Aquí todo Algunas personas Se enojan Cuando no menciono Los países De ellos Y ya cortamos Una cebolla Una chiltoma Y aquí en esta cazuelita Vamos a agregarle Mantequilla Si la sopa Siete mares Nicaragüense Nosotros le agregamos Mantequilla La mantequilla Le da sabor rico Y le da un color También bonito Así que de mantequilla Ahí podemos usar Media barra Que son 4 onzas Creo que son 193 gramos Si no estoy seguro No se preocupen Por la medida ¿Ok? Cuando nosotros Los latinos Cocinamos No andamos Midiendo las cosas Solamente en postres Pero en comida Casi no Así que para esta receta No hay No hay una Una receta Que diga Tres pescados Tanto y esto No Entre más cosas Usen más rico Miren lo que encontré Culantro Este culantro Usualmente en Latinoamérica Se encuentra fácilmente Aquí en Estados Unidos Es muy difícil De encontrarlo Es un Un vegetal Muy O una O una hierba Muy Con unos aromas Muy Muy rico Algunas personas No saben Que es culantro Bueno El culantro Es como el cilantro Casi Pero el culantro De nuestros países Es más fuerte Es más aromático Así que Pero este que yo encontré Aquí Ni parecido Al de Nicaragua El culantro De Nicaragua El olor Wow Es el que se usa En las sopas De res En muchas sopas Bueno Ya estamos Y ya estamos Friendo aquí La cebolla La chintoma O el pimentón Y vamos a agregarle Aquí también Al ramo De dos culantros O cilantro Y vamos a freír Aquí hasta que Estén muy suaves Una vez que se Hagan fritos Que ya estén Bien suavecitos Vamos a licuarlos ¿Por qué? Porque a mi me gusta Cuando hago la sopa Que no andan Los vegetales flotando Encima de la sopa Primeramente No se mira tan bien Y segundo Que no le da Muchos sabores ricos Y las personas De esas No se van a comer Un pedazo de cebolla O un pedazo De tomate Un pedazo de esto Así que Si ustedes licúan Y ponen a freír Los vegetales En mantequilla O en aceite de oliva O en lo que sea Y lo licúan Y se lo agreguen A cualquier sopa Van a ver el sabor Rico que va a quedar Así que se licúa Muy bien Pero antes de licuar Vamos a agarrar Con un cucharón Aquí Un poquito Del caldo Que ya está hirviendo A propósito Ya tiene que estar hirviendo Porque si Ya estamos haciendo La sopa Al día siguiente Y vamos a agregar Aquí agua Y vamos a licuar Muy bien Saludos a la gente De Puerto Rico Y República Dominicana También la gente De Guyana En Brasil También Si miran A la gente Brasileira Obrigado 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 Aquí estoy muy Obrigado También porque Está haciendo Mucho frío En San Francisco Miren como queda Ahí Bien batido Esto parece Una pasta Parece una salsa Pero son todos Los vegetales licuados Los cuales se lo vamos A agregar a la sopa Y sabe muy rico Para que Ya está hirviendo Todo aquí Y todo dentro De la sopa Así que como pueden ver No estoy usando Nada de agua La estoy haciendo A mi estilo Vamos a licuar Muy bien aquí Si usamos agua Para hacer el caldo Pero no para hacer La sopa No tienen que andar Comprando en la tienda Caldo de pescado Antes Yo he conocido Personas que cuando Hacen esta sopa Siete mares Sabe lo que hacen Le agregan Sopa magui Vamos a usar Langostas Cinco langostas Tenemos aquí Ahí pueden ver Así que las langostas Depende donde las encuentren Estas son cinco colas De langostas Estén atentos Porque la otra semana Si Dios quiere Les subo la receta De una sopa De puro langostas Les va a gustar mucho Vamos a usar Dos cangrejos También Estos ya están Cocidos Ni modo ¿Verdad? Los encontré Estaban más baratos Así que Que los que Venden Vivos Y casi no me gusta Estar vivo Porque una vez Casi me arranca El dedo Uno de ellos Aquí tenemos Este es Son bolsitas De marisco Mixto Que en inglés Dicen Seafood mix Que lleva Calamares Lleva camarones Lleva cangrejos Lleva pulpos Lleva de todo Lo que existen En los mares Así que Son muy baratas Las venden En muchas tiendas Chinas O en cualquier tienda Donde venden mariscos Así que Dos bolsas De eso Dentro de ahí ¿Y qué creen? Eso lo vamos a usar En la sopa también Cuando yo estaba pequeño Allá en Masachapo Una vez había un cangrejo Y estaba medio muerto Y yo lo quiero agarrar Y me casi Me corta el dedo gordo ¿Por qué? Porque a esos animales Hay que tenerle mucho cuidado Tienen una fuerza Que no es jugando Así que si van a usar vivo Tengan mucho cuidado Por favor Y vamos a ponerlo ahí Y vamos a mezclar muy bien Solamente me quedó La parte de la tenaza Guindada en mi dedo Porque del gran dolor Y anduve con dolor Con tres días Vamos a usar langostines Estos parecen cangrejos Parecen langostas Parecen camarones Pero son muy ricos ¿Verdad? Estas sopas Las pueden modificar A su estilo Si no les gusta Ningún animal De estos No lo usen Usen de otro ¿Ok? Bueno Aquí tenemos Los ingredientes Se los voy a poner Más fácil Y más rápido Allá en la esquina Tengo langostas Aquí en la esquina La mano derecha Tengo langostines En medio tenemos Almejas Que en inglés son Clams Lobster Tenemos allá Mussels Que son Mellijones Y también tenemos Cangrejos Vamos a poner más También Así que cinco Langostas Pueden ponerle Más o menos Bueno Más O menos Langostas Y vamos a poner Aquí también Los camarones Los cuales ya Le quitamos Las conchas Ya la sopa Está hirviendo ¿Ok? A juego mediano No tan alto Tampoco Unos cincuenta Camarones Les voy a decir Algo Antes que termine La sopa El secreto De una sopa Cualquier tipo De sopa Que ustedes Hagan en su casa La sopa Agarra el mejor Sabor Al día siguiente Eso no hay duda Tenemos Scalapos O Scalops Estos nunca Los vi en Nicaragua Yo hasta que vine Aquí Ni sabía que eran Son de unas conchas Grandes Scalops Pero si hay allá Y también Finalmente Vamos a usar Camarones de río De esos Langostas Largos Que parecen Langostas Son de ríos Me acuerdo Me acuerdo Ahí en Nicaragua En Masechapa Nosotros los pescábamos Con una atarraya Los tirábamos Al río Y salían Como unos Dos o tres Y el resto Era puras hojas Porque si Hay temporadas Cuando ellos Se Están En el río Y Hay temporadas Cuando son Muchos ¿Verdad? Así que eso es Todo lo que Vamos a usar Para la sopa Y espero No los aburre Pero si les tengo Que decir Que es lo que va En la sopa Si o no Y tengo Que hablar Saludos A todas Las personas Que miran Los videos Donde se encuentren Y como siempre Les doy Muchas gracias Por suscribirse Por comentar Y por compartir Mis videos Con sus amigos O familiares Aquí tenemos Ya todo Para que ustedes Miren lo que Se le puede agregar A la sopa Bueno Aquí tenemos Los Conchitas Negras Que son Mellijones O mellijones Y esto Se lo vamos A agregar Si ustedes Quieren hacer Esta sopa Para que no Les salga Mucho dinero Nosotros Aquí en Estados Unidos Saben lo que Hacemos La familia Nicaragüense Nos unimos Y cada Familia O cada persona Da 20 dólares Y entonces Alguien se encarga De ir a comprar Todo Y así Sale más barato Y entonces Se reúnen En tal casa Y todo Mundo Come Rico Ya agregamos Los mellijones Vamos a agregar Las almejas También Así que entre Amigos Unos 5 o 7 amigos Cada quien da Tanto Dinero Y ustedes Van a comprarla Y así es una buena idea Así hacemos Así hacemos aquí En Estados Unidos Nosotros Y así compartimos Una sopa Siete mares Este es un sopón Grande Vamos a poner Las almejas Dentro de ahí Y vamos a poner Aquí los Langostines Creo que así le dicen Tienen diferentes Nombres Ya se me olvidó Como le dicen En Nicaragua Los cangrejos Estos son Cangrejos Grandes Ahí en Nicaragua Solo he visto De unos pequeñitos Que son fuertes Y le vamos a quitar Esas puntitas Porque no las queremos En la sopa Aquí estamos usando Una tijera Con esta tijera También corté Las cabezas De los pescados Le quité Las agallas Todos esos órganos Y vamos a usar Aquí todo Lo del cangrejo Menos La parte De De adentro Esa si no me gusta Usarla del todo Ok Así que lo siento Mucho Hay personas Que están De acuerdos Conmigo Y le respeto Su opinión Pero No, no Eso si no me gusta Solamente me gustan Las patas De los cangrejos Aquí tenemos Ya todo eso Y vamos a Agregárselo A la sopa También Ya está hirviendo Todo Ya después La sopa Es más fácil De hacer todo ¿Por qué? Porque ya tienen El caldo Solamente van agregando Parte por parte Y les voy Enseñando aquí Lo que se tiene Que agregar Eso si El olor es Wow Fuera de serie Aquí tenemos Los camarones De ríos Que vamos a agregar También No se Cuántos son Unos 10 O 12 Ya ni recuerdo Pero si Son muy ricos Todo eso Se tiene que comer Le quité Unos antenas Largas Que tenía Porque no se Para que son Eso Me imagino Que son para Buscar comida Que ellos Utilizan Y vamos Y vamos a ponerlos Ahí Todo dentro De la sopa También Todo va quedando Muy rico Sabroso Así que Yo sé Pero I'm sorry Lo siento mucho A mi no me gusta Eso Solamente vamos A lavar Muy bien Esa concha Y se la vamos A agregar Dentro de ahí Así que Como les digo En mi página De cocinemosjuntos.com Ahí están Todas las sopas Y estoy haciendo Las versiones Viejas Porque si Yo comencé A subir video Hace 3 años Ahí Dentro de ahí Y en ese tiempo Pues no teníamos Muchos suscriptores Ahora si Ya tenemos Muchos Y hay personas Que no pueden ver Esos videos ¿Por qué? Porque son videos Viejos Bueno Ahí pueden ver Se tapa un poquito Y vamos a agregarle Al final Ya casi Los camarones Y después Las langostas Wow Ahí disculpen Por el humo Y se Se menea Ahí todo Y todo va quedando Muy rico Esta sopa Se come con arroz Blanco Así la comía yo Vamos a agregarle Los escalopos También ¿Por qué? Porque lo más No las cosas Muy duras Sino las cosas Más suaves Se le van agregando Al final ¿Saben lo que dice aquí Yo? Para que sea más fácil De comer la langosta Agarre la tijera A propósito Esa tijera Es para cortar comida No es para cortar ropa Pueden usar un cuchillo Pero esto es más fácil Y más útil Se corta así en medio ¿Por qué? Porque después Va a ser muy fácil De comerla O de consumirla Simplemente Cuando ya Se sirve una langosta En la sopa Va a ser muy fácil De extraer la carne Bueno Ahí pueden ver Que se tapa Y ya vamos a agregar Aquí las cinco langostas Y así Con todo y concha Se vamos a agregarla También le da Más ricos sabores Lo que Si ustedes quieren Es Le pueden quitar eso Y cortarlo En trozos pequeños También Pero yo no quise Hacer eso Así es más fácil De que cada persona Se come una langosta Y no tenemos que andar Buscando los trozos Que se han cortado Dentro de la sopa Esa es la manera Que yo la hago Y así me gusta Pero en la próxima Receta De la sopa De langosta Vamos a cortar Unas dos Porque tal vez Vamos a usar Unas diez langostas Y se Se menea aquí Muy bien Y pueden ver Más o menos Por el humo El humazón Que está saliendo ahí Pero si Hay que estar probando Y para las personas Que me preguntan Que si se le pone sal No Porque todos los mariscos Son salados A esta sopa Yo no le agrego sal Pero ustedes Le pueden poner sal Al final Y saben que Como les dije El culantro Que yo usé aquí Este culantro De Vietnam O asiático No tiene sabores Tan fuertes Como los de Nicaragua Tuve que usar Culantro O cilantro mexicano Así que agarré Dos ramos más Y se lo agrega Al final Porque uno se puede Dar cuenta Si la sopa Le hace falta sabor Por eso tenemos Que estar probando Las comidas Cuando cocinamos Y le pueden agregar Un poquito más De que De vegetales Si quieren También O le pueden agregar Chile No le ponemos Tampoco Al final Se puede comer Con chile tabasco O cualquier tipo De chile Así que este Es el proceso De como hacer Una sopa Las personas Que creen Que mucho hablo Le pueden poner Mudo al video Ahí Pero Es un video Para la gente Que vive Que escucha ¿Por qué? Porque hay personas Que a veces Dicen que mucho hablo Pero como les digo Yo tengo que hablar Y decir Lo que estoy haciendo En el video Oh Casi se me olvida Lo más importante Eso se guardó Dentro de la refrigeradora Y estos son Todos los filetes De los pescados Del trucha Y del pescado Bagre Que el catfish Eso se le agrega Ya se apagó La estufa Ya se apaga Ya la sopa Ya estuvo Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Comenzamos a agregar Uno por uno Los trozos De pescado No tienen que hervir Ya nada Porque ya la sopa Está caliente Automáticamente La sopa Comienza a cocinar Al pescado Así Rápidamente En uno o dos minutos El pescado Ya se cocina ¿Por qué? Porque está caliente La sopa O el caldo Así que le agregué Aquí todos esos Trozos de pescado Y ya cuando la sopa Se apaga ¿Ok? Porque si ustedes Le agregan el caldo Los pescados Al comienzo Va a ser un desastre Se le va A desbaratar O desboronar Todos los pescados Y no van a salir enteros Así como están ahí Eso lo aprendí yo Como haciendo errores Así que el pescado Se le agrega al final Si no Se le va a poner En trozos pequeñitos Y ustedes no quieren eso ¿Verdad? Ahí está Miren Solamente lo puse En un minuto y medio Dos minutos Y el pescado se cocinó Sin necesidad Que la estufa Esté Caliente Hirviendo O encendida Bueno Vamos a servir Ya entonces Porque ya tengo Hambre Ahí podemos ver Vamos a tapar Y dejar que se enfríe Un ratito Porque está muy caliente Esta sopa Se hace con leche En Nicaragua Hay personas Que le agregan Leche de coco Yo no Ya la he probado Con leche de coco Y no me gusta Pero con esta sopa Habían personas Que no pueden comer Leche Tuvimos que poner A hervir Leche separada Y cuando servimos La sopa Entonces le agregamos leche En el primer video Que yo hice Ahí si le agregué leche Así que les voy a dejar Un link Para que ustedes miren A servir Se ha dicho Y a comer Sopa Siete mares Nicaragüense Si ustedes hacen Esta sopa En su casa Va a ser la más rica Que van a comer En su vida Porque en los restaurantes No se van a tomar El tiempo Ok Ustedes Si la hacen Entre familiares Y amigos Como les digo Pongan dinero Cada quien Y después Hacen las compras Y se van a dar cuenta Que vale la pena Porque solo una persona Así no Es demasiado Así que bueno Comenzamos a poner Los pescados Aquí Las langostas Allá Aquí pueden ver Que ese era Creo que era yo O mi hermana Pero después De mi hermana Me ayudó A A ponerlo Más bonito A veces Los hombres No somos buenos En decorar Eso Si es cierto Las mujeres Son mejores En decorar Y ahí pueden ver Que No esta Pero miren Más adelante Como se decora Esta sopa Para que se mire Más bonita Y más presentable Van a ver Esas son Esas son Las langostas Y si Esta la sopa Siete mares Nicaraguanse Un video Largo Pero vale la pena Porque es algo Que se hace Una vez al año No hace daño Y aquí tenemos Esa rica Esa rica sopa Con arroz Y chile Y un trago De flor de caña Todo sabe Muy rico Así que Bueno yo les digo Yo he comido Esta sopa Cuando voy a Nicaragua Allá en el mar Y ya ni la ordeno Porque no sabe Nada Es pura leche No tiene nada De sabores Y como les digo Yo soy una persona Que mejor prefiero Cocinar las cosas Pero No me voy a ilusionar Comprando una sopa Cara ya Esa es mi sopa Miren puse a hervir Leche de vaca Y después le agregué Un vaso aquí Y ya esta ¿Por qué? Porque la otra sopa No la agregamos Solamente cuando se sirve Se le pone leche Y eso es todo Así que muchas gracias Tengan buen día Buenas noches Muchas gracias Por haber visto el video No olviden de comentar Suscribirse Y compartir este video También Y esperen la otra sopa Que pronto les traigo De langostas Hasta el próximo video Adiós Y si tienen preguntas Ya saben Siempre pueden preguntar Ahí Esas son las cabezas Del pescado bagre Las langostas Y ya saben Y ya saben Gracias. Gracias.